Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Alcatel El modelo es el Alcatel 5003A Para hacerlo con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón, nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen, nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine, nos va a aparecer nuevamente este menú Esta vez lo vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima